Lo que descubrieron estos hombres casi cambia la historia de toda la humanidad Hey panda que tal como estan en el dia de hoy espero que esten de maravilla Parcero les reto que me regalen su asombroso me gusta sin respirar Estamos a punto de estrenar nuestro canal de Free Fire Y de videojuegos, GTA 5, anécdotas y mucho mas Cuando lleguemos a 3500 seguidores lo vamos a estrenar Esperen que estan esperando para que vayan y se suscriban Sin nada mas que decir que comienza el show Comenzamos con huesos de vikingos de Joyce Bank El coroporolito de Joyce Bank Uno de los descubrimientos mas extraños de la era vikinga Es diferente a cualquier otro hallazgo de esa época Porque es una defecación vikinga Es dificil no sentir lastima por el pobre hombre o mujer que exprimio esto Con la friolera cantidad de 20 cm Esto es un pedazo de mierda Es una de las heces humanas mas grandes jamas descubiertas También estaba densamente empaquetada hasta el punto que nunca se pudrió Sino que terminó fosilizándose Hallazgos como este son extremadamente raros Pero la tierra húmeda de Joyce Bank los mantuvo preservados Ahora todos podemos mirarlo y hacer una mueca de simpatía Por la pobre persona que tuvo que cagar este pedazo de plasta Sobre todo porque contenía cientos de huevos pertenecientes al trisocéfalo Un gusano parásito que vive en el intestino grueso Eso deja saber de que la persona que terminó defecando esto Sufría una enfermedad que lo acomplejaba Y tristemente le hacía doler demasiado la barriga Y cuando iba a dar del cuerpo Demuestra que tenía una alimentación rica en granos de polen Salvado de cereales y también pan y gachas Una alimentación tan saludable que termina con este tipo de caca Les presento el escudo de corteza de Laser Night En 2015 los arqueólogos que trabajaban en Laser Stizer en Reino Unido Hicieron un descubrimiento único en la historia de Europa Un escudo de la edad del hierro hecho con corteza de árbol El escudo que se creó hace casi 1200 años Puso patas arriba el mundo arqueológico Antes de este descubrimiento Se suponía ampliamente que los escudos de corteza No habrían sido lo suficientemente fuertes Como para usarse en un combate real Aunque el escudo resultó gravemente dañado Cuando se descartó en un pozo utilizado para dar de beber al ganado En ese momento tenía más de una década Y había visto mucha acción Desde su descubrimiento Los arqueólogos experimentales Han intentado recrearlo Han descubierto que tales escudos Pueden ser sorprendentemente resistentes Incluso repeler flechas y golpes de armas Mientras que son mucho más livianos Que un escudo tradicional de madera o metal Y este puede atagar mucho más de lo que lo hacen los escudos de hoy en día Les presento al Buda sueco Ahora es ampliamente conocido que los vikingos fueron comerciantes prolíficos Manteniendo compuestos comerciales desde Irlanda hasta Rusia Y llegando hasta los mercados de Bagdad y Egipto Sin embargo, nada define mejor el espíritu emprendedor vikingo Que una serie de hallazgos realizados en la isla de Helgo en Suecia Helgo fue el sitio de un bullicio puesto comercial vikingo Durante la mayor parte del periodo medieval temprano Y en ese tiempo Objetos de todo el mundo terminaron allí Entre los hallazgos se concentraban Una estatua de Buda La parte superior del bastón de un obispo irlandés Y un cucharón del norte de África Se supone que el cucharón y el báculo del obispo Fueron tomados en incursiones Porque los vikingos solían saquear en Irlanda y Egipto Pero la estatua de Buda debe haber sido intercambiada Fabricada en la India alrededor del siglo VI La estatua probablemente se compró en algún lugar o a lo largo de la ruta comercial entre el Medio Oriente y Rusia Donde los vikingos aventureros a menudo viajaban para comerciar, asaltar o incluso unirse a la Guardia Barangán en Constantinopla Les presento los dientes humanos más antiguos captados Esta es la mandíbula humana desenterrada por un equipo de la Universidad del Tel Javiv en la Cueva Mislía En el Monte Carmelo de Israel Ofrece nueva evidencia de que los humanos migraron más allá de África hace 50.000 años Antes o más de lo que las investigaciones anteriores habían hecho creer a los expertos El fósil fue descubierto en 2002 por un estudiante de primer año en su primera excavación arqueológica Pero la noticia de su importancia solo se anunció en 2018 Los arqueólogos dataron la escamación de pedernal quemadas Que también se encontraron entre la cueva de 250.000 años atrás Mucho antes que la otra evidencia de humanos modernos fuera de África Se ubica a la primera migración hace 120.000 años Esta es la imagen de la miniatura No se sabe exactamente de donde proviene la imagen y ni siquiera si tiene un orden verídico Lo real detrás de esto es que apunta que es una leyenda del Amazonas Muchos aseguran de que esta criatura está enlazada al mito del dorado Que es el sueño obsesivo de los conquistadores de América del Sur Un mito que alude a una pequeña estatua que se te aparece en medio del camino La cual te va a abrir una ciudad completa Es un reino cubierto de oro y esmeraldas Gracias a ricas minas de estos minerales Y tan solo viendo esta pequeña estatua te abre ese espacio a los mundos y portales Mira la roca escrita de Gelt A principios de la década de 200, algunos soldados romanos estaban trabajando en una cantera en Cumbria Recolectando rocas para la construcción del muro de Adriano Mientras estaban allí decidieron tallar algunos mensajes en la piedra Los grabados fueron descubiertos oficialmente en el siglo XVI por William Candon Uno de los primeros historiadores modernos y su amigo Julius Cotton Después de eso el sitio que se conoció como la roca escrita de Gelt Fue documentado varias veces durante los siglos XVIII y XIX Pero el graffiti nunca se registró correctamente Desde entonces la erosión ha destruido algunos de los mensajes haciéndolos ilegibles El público podía acceder fácilmente al sitio hasta que el camino colapsó en la década de 1980 Ahora la cantera es casi imposible de alcanzar Recientemente el sitio fue visitado por arqueólogos de la Universidad de Newcastle Quienes tuvieron que descender 9 metros para llegar hacia él Mira el Templo de las Orcadas Desde la era Picton adelante las Islas Orkney estaban escasamente pobladas Y casi sin importancia a escala nacional Sin embargo en la edad del hierro anterior Orkney fue el sitio de uno de los asentamientos más avanzados de Gran Bretaña El propósito de este sitio aún se discute y sus muchos misterios Continúan desconcertando a los arqueólogos Según los estándares se cree que esta estructura de 10 metros Era en realidad de 25 metros y 20 metros de ancho Las paredes eran enormes de más de 5 metros de espesor Y todavía miden más de un metro de altura en la actualidad Te presento a un dinosaurio real momificado Mientras excavaban en una mina canadiense un día de 2011 Un trabajador se sorprendió al descubrir un espécimen de nodosaurio De 110 millones de años casi perfectamente conservado Los paleontólogos están acostumbrados a descubrir huesos y dientes fosilizados De dinosaurios antiguos Pero es mucho menos común que la piel y otros tejidos blandos Sobrevivían durante millones de años Aquí los huesos ni siquiera son visibles Porque la carne, la armadura corporal pesada Y la piel escamosa permanecen intactas Después de 7.000 horas de arduo trabajo por parte de un preparador de fósiles El increíble hallazgo que pesa 2.500 libras y mide 20 pies de largo Se dio a conocer en el Museo de Paleontología Royal Title en Alberta, Canadá en 2017 Inesperadamente el análisis de la piel mostró un sombreado que indica que el nodosaurio herbívoro A pesar de su tamaño usaba camuflaje para ocultarse de los depredadores Pasará a la historia de la ciencia como uno de los especímenes de dinosaurios Más hermosos y mejor conservados de todo el mundo Era como National Geographic desenterró una momia de dinosaurio parcialmente intacta La Premier Mundial de Dinoautopsia de Dinosaurio Abrió una ventana a la evolución de dinosaurios Un 16 de diciembre se unieron a las principales paleontologías de Estados Unidos Mientras descubrían la tumba rocosa de una de las movidas de dinosaurio Más completas que se ha desenterrado hasta el día de hoy Mientras que la mayor parte de nuestra comprensión de los dinosaurios Se basa en los restos fosilizados de esqueletos Este espécimen incluye trozos de piel sin colapsar en muchas partes del cuerpo Y de las extremidades que ofrecen un concepto que no se podía obtener por la simple estructura ósea Con el uso de una tomografía computarizada gigante provista por la compañía Boeing Los científicos intentan mirar en el interior del cuerpo y cola Conservados en una de las tomografías computarizadas más grandes que se han llevado a cabo hasta el día de hoy Mira la extraña criatura que se le apareció a un surfista en medio del mar y todavía no se sabe quién es Ryan Romans fue captado mientras surfeaba y era perseguido por una extraña criatura marina Desde entonces surgieron varias teorías acerca del origen de la misma Este es un surfista profesional nacido en San Diego, California El video publicado en Instagram el pasado 18 de marzo y que se viralizó en las redes sociales Muestra al surfista en medio de la ola y a su costado una criatura con una apariencia desconocida y aterradora Desde entonces surgieron varias versiones entre los internautas que se sorprendieron al ver la terrorífica figura Entre algunas teorías océan en que podría tratarse de una araña de cuatro patas marina Sin embargo el periodista Marco Bustamante explicó en crónica que podrían ser varias cosas Desde un calamar gigante hasta criaturas que vivían debajo del océano y no sabemos todavía exactamente qué son De vez en cuando son cosas de que la ciencia ni siquiera estudiando mil años se va a dar cuenta de qué es Solo con el paso del tiempo solitas van a ir saliendo al paso de nuestros ojos Generalmente el calamar gigante sale a la playa es cuando está por morir o enfermo Pero no se descarta que se trate de otra criatura Negó que la criatura perteneciera a la de un murciélago marino Un extraño y horrible pez Porque digo que son pequeños y también peligrosos y que nadie se acercaría a uno de ellos Pero que no podría ser algo más que una criatura desconocida ¿Qué opinas de este video querido pandita? Espero que te haya encantado Te reto que me regales todo asombroso, me gusta sin respirar Suscríbete al canal y nos vemos en la próxima ocasión Adiós